Oye, devuelve el perro, ve, oye, devuelve el perro, ¿ya sabes qué? Ya te has visto, ya, ya por ahí ya te, ya te han fichado, ya te has piteado, cuidado Oye tú que te llevaste el perro, cuidado de repente te entran a fierro Ese perro tiene su familiar, cuidado de repente te vayan a matar Escucha lo que digo en alerta roja, cuidado de repente tu familia queda coja Te llevaste un animal, pero te puedes ir de repente al penal Tú no sabes lo que ha pasado, tiene familiares, por eso yo te digo que eso no es pesare Es un animal, un ser de la familia, no seas por favor una persona maligna, devuélvelo Si ya estás vendido, habla por favor, no dejes de merecido Oye mi amigo, escucha la canción, por eso yo te canto de todo corazón Aquí con la gente, en este barrio, disculpa por favor por mi voz de tarro, ey